Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo podemos conocer a Trevor y Michael antes de que sean introducidos en la historia de Grand Theft Auto V ok Hace unos dias cuando habia hecho algunas pruebas y cosas asi locas en Grand Theft Auto V Algunas personas me habian dicho que viera como reaccionaban los personajes o que es lo que pasaba cuando estabamos frente a ellos o cuando ibamos a interactuar con ellos Mientras estos todavia no estuvieran activados para que me entiendan un poquito mejor el ejemplo supongamos Cuando iniciamos la historia de Grand Theft Auto V sabran que utilizamos a Trevor y a Michael Muchos años atras cuando estan realizando un gran robo en Orjankton ok Pero justo despues de que utilizamos a estos personajes lo que sucede es que nos remontan la historia con Franklin de que esta robando con Lamar un vehiculo Y bueno hasta ahi esta el personaje pero en ese punto donde Franklin esta con Lamar nada mas no conoce ni a Trevor ni a Michael Asi que vamos a nada mas a quedarnos en esa misión y vamos a buscar a estos personajes a ver que es lo que sucede finalmente Asi que acompáñenme y vamos a ello Para hacer eso lo que necesito hacer primero es crear una nueva partida asi que vamos a darle partida Le vamos a dar una nueva partida porque si repito una misión nada mas la voy a repetir pero no voy a quedarme en esa parte Asi que vamos a darle nueva partida Vamos a darle que si y vamos a ver que es lo que sucede Listo ya llegamos a este punto de esta misión y voy a quitarle el coche blanco Si 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 porque no le voy a quitar el coche blanco Y bueno ahora solo sera terminar parte esta misión y una vez que terminada la misión pues ya estará todo completado Esta misión ya todo mundo se la conocerá es demasiado clasica y yo creo que es demasiado obvio Asi que dejenme la termino y ahora si vamos a tratar de conocer a Trevor y a Michael Justo antes de que sean introducidos o bueno antes de que se conozcan los personajes Porque sabemos que entre ellos si se conocen pero Franklin no los conoce Asi que a eso vamos Listo ahora solo le vamos a entregar su coche a Simeon Y con eso ya podemos proceder con todo lo que queremos hacer Ahí estamos ahí nos sale la cinemática y con eso ya podemos dirigirnos hacia lo que nos importa Listo ahora si vamos a ver que sucede Vamos a dirigirnos primero hacia sus casas y a ver si es que los podemos conocer a los personajes antes de todo eso Asi que vamos a darle teleport options Vamos a ponerle safe house y vamos a irnos a la de Michael Hasta quiero visitar la casa de Franklin la nueva de cuando ya es rico A ver vamos a ir a la casa de Michael primero que nada Listo a ver Miren me está hablando Simeon vamos a contestarle vamos a colgarle y listo Quiero tengo una duda a ver Oh por dios no no me quedé encerrado a ver Vamos a hacerlo rápido vamos a ponernos asi Vamos a salirnos de la casa Y vamos a volvernos a meter porque si no a ver quiero ver que es lo que pasa A ver miren ya vieron Aquí está aquí está Tracy Aquí está Tracy a ver vamos Vamos vean uy el portón se ha abierto a ver Y si le robamos el coche a Tracy A ver vamos a ver podemos robárselo Me parece que no podemos robárselo A ver es que Tracy está aquí A ver quiero hacer una prueba vamos a ponernos Es que en este punto el personaje no tiene armas Oh no 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 Tracy se nos quiere ir Tracy Tracy no 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 Uy no rápido 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 Ok Simon no me estás molestando ahorita Se me va a ir se me va a ir Tracy No 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 Tracy se me ha ido Tracy se me ha ido a ver vamos rápido por Tracy 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 uy te he capturado Por poco te me escapas pero lo bueno es a ver voy a ponerle el vehículo volteado a Tracy Para que no se me logre escapar y listo Ok ya con eso se supone que no se puede ir Tracy Listo ahora si vamos a intentar ver que es lo que sucede A ver Tracy por favor hazme caso Es que no me hace caso Será que podemos interactuar con ella por lo que parece A ver Simeon Ay es que como molesta a Simeon a ver vamos a ponernos Rápidamente unas armas Ok ya tenemos las armas Será que le podemos disparar a Tracy a ver Le podemos disparar a su vehículo y Que es lo que pasa No pasa absolutamente nada le podré disparar a ella a ver No no nos deja nos sale como que ya está reconocida Tracy Pero aún no es absolutamente nada nuestra A ver quiero ver si le damos un bombazo Será que nos mande alguna alerta a nuestro teléfono O no pasa absolutamente nada A ver ahí está el cuerpo de Tracy Efectivamente aquí está el cuerpo de Tracy Y yo pensé que me iban a hablar Tracy Ni creas que voy a pagar la factura del hospital o algo similar Ok le voy a colgar Y vamos a quitarnos las estrellas Algo que me da mucha duda es ¿Acaso puedo entrar a la casa? No 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 al parecer no puedo entrar a su casa Pero algo que me parece raro es que los personajes Ya salgan O sea tú puedes ir a la casa de Michael Antes de hacer la historia y todo esto Y puedes ver todo lo que pasa Así que lo que vamos a hacer rápidamente Es alejarnos algo de la casa de Michael Vamos a volvernos a acercar Y ver si ha ocurrido algún cambio También voy a avanzar un poquito las horas de aquí de la ciudad Para poder hacer algo más Ok vamos a dejarlo aquí Vamos a ver rápidamente las horas Vamos a avanzar un día rápidamente En las horas del juego Vamos a pasar de 12 a 12 otra vez Como lo vieron avance un día Y es como si nuestro personaje se hubiera quedado aquí un día entero Así que ya ha pasado un día Se supondría que pudiera pasar algo Porque ha avanzado un día Y creo que hasta ahorita No he recibido nada de un mensaje de Tracy Un mensaje de Michael Absolutamente nada A ver vamos a ponernos aquí afuera Y quiero ver si las puertas se abren O no se abren por ser un personaje Que es ahorita desconocido A ver vamos a dirigirnos Ok si suponía que no se iba a abrir Porque todavía los personajes no se conocen Es como si tú vas iniciando el juego No sabes la historia Y antes de hacer el juego O las misiones Te pones a pasear por aquí A ver no nos deja entrar Vamos a ver que pasa Si nos metemos por la fuerza Y ahorita probamos en las demás casas A ver vamos a ponernos aquí Vamos a quitar esto Y vean si nos metemos aquí Ya no podremos salir Y nos quedamos totalmente encerrados A ver uy vean Aquí está Tracy Pero que carajo A ver es que no se sorprende O sea yo si veo a Franklin No lo conozco y se mete a mi casa Y es que me asusto Y no me deja sacar armas Algo demasiado interesante A ver Pero que Oye es que no Pero que carajo pasa con los personajes No nos interesa absolutamente nada A ver vamos a ver el garaje rápidamente A ver si hay alguien No no Y no hay ni un coche Ni absolutamente nada Es que esto da demasiado curiosidad O sea tú te preguntas Que es lo que realmente pasará A ver vamos a ir al cuarto De Tracy Y ok No hay absolutamente nadie Vamos a ir Ok Vamos a ver El cuarto de Amanda Y Michael Y no No hay absolutamente nada De hecho ahí pueden ver Que está absolutamente todo Pero no está Ni uno de los personajes Ahora vamos a ir finalmente Al cuarto de Jimmy Y me parece que la familia De Michael Si se encuentra Pero lo que no se encuentra Es Michael Porque ya he venido Otras veces Ya probé esto Antes de hacer el video Y está demasiado extraño Porque luego se aparecían Otros personajes Como que de repente Jimmy tomaba Lo encontrabas jugando videojuegos O pues saben Algunas cosas Demasiado locas Pero bueno Ya vimos lo que sucedió Ok Nos hemos teletransportado Ya a la zona Del desierto Y vamos a buscar La casa De Trevor Ok Ya nos encontramos En la casa De Trevor Que será lo que va a pasar Que nos va a ocurrir Y será que Trevor Nos irá a salir armado Pues no lo sé Vamos a checar Que es lo que pasa Porque en este punto Ellos no se conocen Será que podemos abrir No es que no se puede abrir Pero porque carajo No nos deja A ver si le dispara A su casa Me va a llegar algún mensaje A ver Vamos a dispararle A los tanques de gas Que sus tanques de gas Están vacíos Porque siempre que les disparamos No nos pasa nada Y A ver Aquí está el garaje De Trevor Es que Da demasiada curiosidad Saber que es lo que va a pasar Es que ya vi Que hay personajes Que son secundarios Que si nos aparecen Pero personajes Como el principal Como puede ser Franklin Trevor O Michael Entre ellos No pueden interactuar A ver Vamos a ponernos Aquí Vamos a salirnos Justo de aquí Y vean Uy Es que la casa Ya está Bastante destrozada Bien Está igual de sucia Que siempre lo suele estar Con Trevor Y tiene todo lo que Absolutamente Trevor Le gusta guardar ¿No? Ya verán todas Sus cosas que tiene Pero bueno Esto es lo que pasa Si intentamos Pues Traer a los personajes Está demasiado loco Ahorita Vamos a hacer otro experimento Vamos a aparecer a los personajes Los vamos a poner juntos Pero sin que ellos Todavía se conozcan Esto lo vamos a hacer todo Con ayuda De los mods Ok Vamos a ir nada más Rápidamente A La cochera De Trevor Y no No tiene absolutamente Nada guardado Y uy ¿Ya vieron? Esto si Con esto si interactuamos Es que en la casa de Michael No interactuábamos con esto Pero vean Aquí si interactuamos O sea Si nos metemos al garaje Si que se abre Aunque no seamos Trevor Ni ninguno de estos personajes A ver Vamos a intentar Entrar No es que entrar No nos deja Entrar si que no nos deja Ni salir Pero lo que es el garaje Como que por alguna extraña razón Con eso si podemos interactuar Ahora vamos a aparecer Al personaje de Trevor Y al personaje de Michael A ver que Que es la reacción que tienen Porque también ellos No se conocen todavía Bueno Si se conocen Pero todavía Están peleados Y no están en el punto De que son amigos Porque recordarán Que Michael Tradicionó a Trevor Así que Vamos a ver Ok Vamos por el primero Vamos a aparecer A Michael Ahí está Michael Ahora vamos a buscar Al personaje de Trevor Ok De hecho creo que Ella es la Ah ya Ya hemos corrido Pero bueno Ahora si vamos a aparecer A Trevor Y vamos a ver Cual es la reacción Que tienen Y si lo matamos Ver si nos pasa Algo O que es lo que nos va a suceder A ver Ya estamos justo aquí Ok Ellos no se conocen No tienen idea De quien es quien Ok Vean Es que si podemos interactuar A ver Si le hacemos Pleito a Michael No A ver Uy no No me deja hacerle Pleito a Michael Es que aparecía Esta señora Y a ver Vamos a matarla De hecho A ver Vamos a ver Que pasa si la matamos Si Sabía que no iba a pasar Absolutamente nada Ahora vamos a ponernos Frente a frente Con Michael Y a ver Un conflicto Es que vean Es que no pasa nada Pero que carajo Uy Ya vinieron dos a atacarme A ver Vamos a matarlos Ahí estamos Con pistolas Y sabía que se iban a ir No no quiero matarlos Pero nada más quiero Que se fueran de aquí A ver Quiero ponerme Así De manos Y a ver Michael Michael Es que vean Quiero intentar combatir con él Ok ya lo he tirado Yo creo que con esto Ya se tiene que enojar No no le importa Es que si están algo buggeados Porque como todavía no se conocen Pero miren Tampoco me deja golpearlos Es algo extraño De hecho pueden ver A ver Vamos a tomar algo de impulso Y carrera Y vamos a intentar golpear a Michael Y a ver que es lo que nos sucede A ver Será que podamos No No me deja golpearlo No me deja Es imposible Yo creo que porque son como colegas O algo similar No me dejara A ver Si apuntamos Aquí Si me deja disparar Pero vean No me deja disparar la Michael Pero que carajo Pero que carajo A ver Vamos a intentarlo con Trevor Trevor es un personaje más loco Así que vamos a ver que nos pasa A ver Trevor Oye Trevor Te estoy diciendo cosas No le importa No Es que no le importa Trevor Pero que carajo Que carajo sucede Con todo esto A ver Vamos a intentar perseguirlo Hacer que se enoje Trevor Y vean Uy ya me ha amenazado Ya me está amenazando A ver Será que podemos hacer algo Es que vean Está demasiado loco A ver No es que no nos deja Atacarlo A ver Si lo Si lo sometemos Si lo apuntamos Con una pistola A ver Trevor Se enoja Nos dice cosas Pero no nos deja dispararle Y vean Y vean Es algo demasiado loco A ver Vamos a intentar otra cosa Vamos a intentar Atropellarlo Rápidamente A los personajes Y ver si es que podemos hacer algo Aunque Ya les pegué Ya les hice algunas cosas Pero no nos deja A ver Si lo atropellamos Ok Atropellamos a Trevor Atropellamos a Michael Y Ok A ver Quiero ver si se enojan No Es que los personajes Están bugueados Se quedan congelados No pasa absolutamente nada Bueno Es demasiado interesante Esta situación Así que bueno Chavos Era algo que Me llamó mucho la atención Vamos a ver Que pasa si le disparamos Uy Oye Es que están congelados A ver A ver Es que con eso Ya me tiene que golpear No Oye Oye Trevor Es que es muy No le importa A ver Si le disparamos Vean Es que salta Creo que no lo podemos matar Esperen No No Están Mataron a Franklin Pero por qué Es que creen que son mis colegas Creen que son mis amigos Los policías Nos están matando a todos Pero qué carajo Qué carajo Porque es que nos identifican Como al mismo A ver A ver Vamos a echar Quiero ver Es que creo que es inmortal Son inmortales en este punto No lo sé No Uy no Trevor ha muerto A ver Vamos a intentarlo con Michael Y No A ver Vamos a disparar al piso Y vamos a salir los dos disparados Ok Uy Ya hemos matado A A este Michael Y lo he quemado Y el otro A Trevor Lo mató la policía Y no 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 me llega ningún mensaje El teléfono Pero algo Curioso es que no les podemos disparar Y Si la policía nos ven juntos Nos van a disparar a ambos Porque Van a creer que somos Eh Cómo decirlo Somos cómplices Somos amigos en el crimen Por decirlo de alguna forma Más sencilla Así que bueno Chavos Eso es algo Que Me llamó mucho la atención Y está bastante interesante De hecho Quiero hacer Después Un video De qué pasa Si Franklin Visita su Mansión O sea Qué pasa si Franklin Visita su mansión Cuando es pobre O sea Cuando no tiene dinero Porque justo después Recuerdan que Franklin con los atracos Y con todas esas cosas Se hace de mucho dinero Y justo después Puede tener su Mansión Que les regala Bueno Que se la da Lester Así que bueno Espero les haya gustado este video Díganme su opinión en los comentarios No olviden de dejar su like Y Qué otra cosa Les gustaría ver Ok Puedo hacer más pruebas De estas Con mis mod menus Y con todas estas cosas Que me permiten hacer muchas cosas Como esta que acabamos de hacer Así que espero les haya gustado Y ahora sí Sin más que decir Me despido Adiós